...los jugadores que tiene, y Motagua los tiene y los aprovecha. Hay otros equipos que nos pueden rotar, y este es el gol de Pedro Aparecido Santana. Miren cómo agarran de frío al portero, Sandro Cárcamo. Otra asistencia de Jairo Martínez. Si a Jairo estuvo dos asistencias y un gol. Sirve de poste ahí. Miren, el portero va pensando que el balón se va a ir fuera del campo. Se equivoca. Y la regla no dice eso.